Hoy elegía uno. ¿Y qué se siente ser la mala más querida? La mala querida. ¿Y de la mala más ilustre según la Ruy Mova? Disfruta mucho tu maldad la gente. Ha sido un placer este proceso completo. La verdad que lo he disfrutado mucho. La gente, el cariño de la gente, las redes sociales, los compañeros. Ha sido súper rico. ¿Les cuento algo? Cuéntanos. Ayer, ustedes que apretan cachete como alma que se lleva al diablo. A dar pechuga, dijo la mentira. A tener un poco de vida. Yo me quedé y fui a la bodega. ¿A qué bodega? A donde están las cuestiones que realmente importan. Ah, de vino. No, eso es la cava y está al lado del baño del amor. Fui a la bodega y encontré un avance. ¡No! Oh my God. ¿De qué va a ser? ¿Del final? ¿Del final? ¿De qué va a ser? ¿De la coma libertad? ¿De panto de sangre? ¿Me dan permiso? No sé. ¿Qué dicen? No necesito permiso. No, mire que piden permiso. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. ¿Qué dicen? En este avance de la jueza. Chao. ¿No hay una forma sencilla de contar esto? Recta final en Pacto de Sangre. Tienen que entregarse. ¿Cuándo? Hoy mismo. Es el comienzo del film. A estas alturas ya no puedo detenerme. Espero que lo entiendas. Están ideando un plan para entregarlos a todos. Vanessa. Quiero verlos poder irse en la cárcel. ¡A todos! ¡A la policía! A todos. Soy yo. Puedes llamarme señor rojo. Pacto de Sangre. Recta final. Lunes a jueves. Después de Tele 13. Por el 13. Igual, si yo fuera Néstor Cantillana, perdón, Marco, le diría a Feliciano, tonto weón. Porque Feliciano le creía todo a Benjamín. Todo. A mí me ha pasado con esto. Ignacia, no sé cómo lo ves tú, pero se nos propuso originalmente como un thriller. Pero como que se fueron envalentonando en la maldad. Terminó siendo como un estudio de la maldad. Se pusieron cada vez más peores. Bien perverso todo. Y tú eres el mejor ejemplo de eso. Que partiste con una mujer tipo de algo. Muy cristiana además. Envolucrada, digamos. Muy católica. Muy cristiana. Porque terminaste saliendo, o sea, cruzando la línea hacia la maldad. Digo, tratando de darle como, de verdad, como sería el tema del argumento. Y creo que eso es muy interesante lo que pasó ahí. Más allá del éxito formal, de que la gente, los personajes, las frases. Como que también nos vimos un poco reflejados en una cara bien oscura, ¿no? Súper oscura. Igual, claro, lo que tú decís, el comienzo y el cambio de Trinidad fue bien drástico. Parte de una dueña de casa, feliz, dueña de su familia. De pronto pasa esto y agarra el sartén por el mango y se va cada vez más obsesionando con el tema. Y claro, entra en el lugar oscuro. Pero es mala Trinidad, perdón, voy a ser de abogado del diablo, porque me siento un poco identificada. Yo no la considero mala. No. Yo no la considero mala. Yo la voy a defender hasta el final. No es una mujer que está tratando de salvar el tremendo cagazo que se mandó el marido. Esa mujer que está tratando de salvar el tremendo cagazo. Estoy demasiado enamorada de tu personaje. Eres mala. No, oye. Esa Trinidad es mala. Yo voy a apoyar a la Fran, porque hoy día en peluquería me dijeron Dios la bendiga. Te habían dicho en una escena y la peluquera me decía, ella es por otra razón que es mala. No es como tú decir, no es que sea. Es porque se hizo. Yo soy víctima. Sí, la víctima. No, pero igual le gusta. Le gusta la víctima. No, no me gusta. Oye, pero si han visto la relación que tienen con el señor rojo, que igual hay como un atractivo de esto de la maldad. Obvio. Cuando Benjamín ve que su mujer está tomando como las riendas del asunto. Pero eso le gusta. Es que es sexy. Y a Trinidad también le gusta. Ignacia. Igual te gusta. Igual te gusta. No, pero yo creo que tiene un desajuste mental. No lo sé. Más que... ¿Tenés ganas de matarme? Sí, tengo la mano media tiritona. Mira, mentirita. Está maravilloso.